Les cuento, no encontré los lentes, vaya a saber qué pasó con los lentes. Bueno, no importa, con la percepción me alcanza todavía. Bueno, esta línea, Alejandro Bonalumi, siempre es un placer escucharlo, y más en estos momentos en donde uno necesita que los que sí conocen del tema de la economía y demás, bueno, nos puedan traducir. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, María Arminia? Buen día. Buen día para vos y todos los lentes. Bueno, muchas gracias. Bien, pero es como que hubo un tembladeral. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, no es un factor único. Yo creo que son varios factores que se venían acumulando, pero no graves, hasta que hay un disparador. ¿Cuál fue el disparador, para mi humilde entender? Ah, te lo iba a preguntar. Te lo iba a preguntar si eso no había sido, porque parece que cayó mal, ¿verdad? Sí, cayó mal. A ver, primero, ya de por sí la formas en el momento. Primero, que un viernes a la noche, a la tardecita, en invierno, un ministro de Economía y un presidente del Banco Central, ya ven a una conferencia de prensa, medio agarrada de los pelos, la verdad que se pone justamente los pelos de punta, genera que vos. Segundo, lo que se dijo en esa conferencia de prensa, la verdad que la mayoría no entendió nada y el que entendió le bajó el pulgar. A ver, hay versiones de que es una especie dibujada de plan Bones para los bancos, otros hablan de una exigencia extrema para un tesoro que no está en condiciones de dar responsabilidad, bueno, un montón de situaciones muy técnicas, pero que cambiaron el humor. A ver, que perdieron un poquitito la confianza que tenían en el plan. No quiero decir que esto sea definitivo ni mucho menos, porque por supuesto que queda mucha tela por forzar, inclusive el gobierno mismo cree que puede revertir todo esto pronto. Pero los primeros pasos que se dieron, el fin de semana en cuanto a versiones trascendidos y conclusiones, y los mercados ayer y hoy, lógicamente son malos. Un dólar que ya se encamina... 1.420, ¿no? 1.500 pesos el lú, algunos lo ven pronto, todavía está en 1.450, 1.470, según donde compren, hablo del lú. Acciones y títulos que se desploman, riesgo país que sube, es decir, un contexto distinto. ¿Sabés? Todavía lo que preocupa más, María Herniña, que aquellos que venían apoyando a este gobierno son ahora los que están, no digo jugándole en contra, pero están desconfiando demasiado. A ver, nadie puede negar que el campo votó a este gobierno, no está liquidando la soja. Claro, claro. Por lo menos en el nivel que necesitábamos. Los mercados venían acompañando, no solo votaron a este gobierno, sino que lo venían acompañando. Bueno, ya hoy no les soltaron la mano, pero por lo menos se la están dando con un poquito de miedo, de temor, hasta de asco. Entonces digo, todo este contexto genera mucha incertidumbre. ¿Sabés por qué además? Porque había muchas preguntas en cuanto al mercado cambiario. Vayamos, porque esto por ahora es una tensión, un nerviosismo cambiario. Estaba, salimos del cepo, no salimos, eliminamos parcialmente riesgo país o no, acordamos con el fondo y nos dan dólares para que avancemos, ¿por qué no liquida el campo? Bueno, ¿vos escuchaste alguna respuesta a estas dudas en la conferencia de prensa del viernes? No. No. Ahora, te puedo demorar un segundo solo, porque claro, yo lo que hago son lecturas políticas, no técnicas de la economía. Y para mí, lo del viernes, de una u otra manera, tuvieron que salir a decir algo, porque Milley había dicho que levantaba el cepo. ¿No será eso también? Totalmente. A ver, coincidimos, María Herminia. El tema es el siguiente, Milley sale a hacer declaraciones, pide algunos títulos, segundas A, PAS, CEPO, bla, 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 y después él y Caputo, Santiago, le pide al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, que vayan, le aclaren y den algunos lineamientos. Y la verdad que no estaba preparada la situación para hacer semejante cosa, porque vos después de hablar, de decir, tenés que responder preguntas y tenés que ser consistente o válido en esas preguntas. Si había algún especialista en analizar los gestos, vos te dabas cuenta que estaban incómodos, poco preparados, no desde lo técnico, sino desde lo que tenían que decir. Eso a los mercados, yo digo siempre esto, no hay nada más cobarde que el dinero. Y el dinero, lógicamente, ante esta situación, decidió no abandonar a Argentina, esto no es una corrida cambiaria terrible, terminal, no es una corrida bancaria, lo que sería mucho peor. No, no. Pero, lógicamente, vos sabés cuándo comienza, cómo comienza, de qué manera comienza, el tema es saber frenarlo y que no continúe con esa tendencia preocupante. Bueno, por ahora, ayer y hoy, las cosas están nerviosas, o recibe de alguna manera. Habrá que seguir evaluando lo que hace el gobierno, lo que declara. Y otro tip que me parece clave para que la gente entienda. Este gobierno no va a utilizar las herramientas que utilizaba el gobierno anterior, por eso hay que ver cómo sale. ¿Qué quiero decir? Al gobierno anterior le fracasó porque o subía la tasa de interés, ¿se acuerdan la tasa de interés en 130 y pico, no sé dónde? O salía al mercado a vender bonos, o te llamaba por teléfono para apretarte o todo. Bueno, perfecto. Eso este gobierno dice, no lo va a usar y va a buscar otras herramientas para demostrar que sigue por el camino trazado y que la confianza debe volver a los mercados. Ahora, el tiempo lo dirá. No sé si apretó, pero que algunos amigos fueron a socorrerlo, eso ayer se vio en la City. Así es, pero lo que se dice, y esto habrá que ver si es así o no, que fue, no digo voluntario, sino con algunos amigos que tienen intereses en que esto no se complique. Entonces, ante esa situación, dice, el gobierno jura y perjura que no toma ese tipo de decisiones. Ahora, esto después también hay que creérselo, ¿no? Lo que pasa es que tomar esas decisiones sería hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior que ellos tanto criticaron. Y te hago una pregunta, Ale, vos que conoces. ¿Y hay otras herramientas que no son las herramientas que las tradiciones? Porque creo que el gobierno anterior ha hecho manos más o menos herramientas tradicionales. Creo, no lo sé. Sí, a ver. Este gobierno lo que cree que va a tener Julio en esta pulseada con el mercado en demostrar, primero, que no va a cambiar en absoluto su política ante la presión de los mercados, que es, bueno, el superávit permanente, achicar la base de pesos y generar salida de dólares. Es decir, con el blanqueo o con de otra manera. Por supuesto, necesita un acuerdo con el Fondo Monetario, por lo menos encaminarlo para dar otra señal al mercado. Y tercero, demostrar que esta medida que tomó el viernes es cumplible, es muy técnico, pero es que el Tesoro ahora asuma todas las deudas y esa deuda que antes se pagaba a través del Banco Central también, pero con emisión monetaria, ahora se va a tener que pagar con superávit. Es decir, hay que asegurar el superávit de aquí en adelante, si no, no va a poder pagar y entramos en default. Y ese superávit, si no se consigue fácilmente, va a ser más ajuste, porque la verdad que de otra manera uno no lo entiende, el superávit como lo ve este gobierno. Entonces, bueno, va a tener que demostrar muchísimas cosas para tratar, insisto, no de frenar la corrida, es una suba cambiaria, es un nerviosismo cambiario. Pero quizá dentro de un mes estamos hablando, qué lástima aquellos que compraron a 1.450 porque les bajó. Bueno, veremos el mercado qué decide, pero el gobierno va a tener que dar señales muy claras de no solamente convencer de lo que está haciendo, sino que se puede realizar lo que quiere. Y eso es lo que más cuesta, porque la teoría es hermosa. Ahora la práctica hay que demostrarla, ¿no? Ahora, y con esto te agradezco muchísimo tu tiempo, Ale, pero la gente, según, a ver, yo no digo la gente porque la represento, uno va escuchando y viendo, pareciera que en este segundo semestre quiere otro tipo de noticias. Los que no tienen trabajo, recuperarlo, los que tienen un salario magro, o sea, en definitiva, quisieran empezar a vivir mejor. Y por lo que vos me decís, no estamos cerca de eso. Mirá, completamente. Y esto es exitoso, tanto lo del viernes como lo del gobierno, si se reactiva la economía. Y fíjate vos, estamos hablando, en julio, cuando el gobierno esperaba ya un punto de inflexión y alguna recuperación, estamos hablando en ver cómo calmamos los financieros. Y no se habla de la economía de la gente, de la economía real, de la que se rama en la sociedad. Bueno, esa es una de las materias muy pendientes que de aquí en adelante habrá que demostrar, que la economía argentina, está bien, no fue una B corta, pero que por lo menos tiene que ser una U. Y eso se transforma en una L. Todos estos anuncios no sirven, porque solamente sirven si vos recaudás más por actividad económica, el sector privado te demanda créditos, todo eso es clave y solo se da si, solo si, la economía comienza a crecer y por ahora se ve a cuenta gotas. Y aquel sector que crece, María Hermiña, no derrama. A ver, que crezca vaca muerta, los minerales, es fantástico, sensacional. Ahora, no es un derrame global. Hasta el campo creciendo, que es muy importante, tampoco es un derrame. El derrame se da en los sectores multiplicadores, que es la construcción. Aquel que no la cansa ahorita, se hace una changa en la construcción. Alimentos, sector automotor, bueno, eso todavía le cuesta. Alejandro Bonalumi, como siempre, un placer. Gracias, ¿eh? Un beso grande. Un beso, otro para vos. Hasta luego. Alejandro Bonalumi, tratando de que entendamos esta situación que se está viviendo. Y voy a cerrar con esto. Para agregar un detalle más, el presidente sigue, como se dice en el barrio, mojándole la oreja a países y personas que son socios nuestros. Lo de Lula, por ejemplo. Le dijo que no va a ir, sería el lunes que viene, el lunes 8, al encuentro de la Combre del Mercosur. Porque tiene la agenda muy cargada. Pero a su vez, la agenda no está cargada para encontrarse, creo que en Curitiba, con Bolsonaro, ese día o previo a eso. Es decir, estamos, me parece, que jugando con fuego. Los presidentes pueden tener muchas diferencias, y es lógico porque vienen de sectores, ideologías distintas. Pero no se puede, no se puede ir contra los intereses de los países. Entonces, si Lula se enoja, tiemblen, temblemos, todo el sector automotriz. Si China se enoja, Argentina tiembla con la soja y demás. Es decir, estamos abriendo muchas, pero muchas, es la forma, es la forma de mi ley, la forma que también lo llevó a ser presidente, esa cuestión verborrágica, pero mal, enojada, con excesos de vocablos feos. Pero gobernar es otra cosa. Voy a vos, Nico.